Buenos días, mi nombre es Robert Forcadell y estoy en la agencia principal, la principal de todas las agencias. ¿Edad? No la digo, no la digo porque tengo cuatro edades, la del DNI, la de las arterias, la que doy en cámara, ante cámara y la que tú crees que pueda tener. Por lo tanto, la cuestión de la edad la discutiremos cuando tengamos que firmar el contrato. ¿Vale? De acuerdo. Y soy aprendiz de actor. No soy actor. Seré actor cuando sea mayor. Soy aprendiz porque en el cine y en la televisión, ante la cámara, siempre, siempre, siempre tienes a alguien que te corrige. No es como en un teatro que sale tuyo y allí está el actor de cuerpo entero y tal, tal, tal. Pero aquí no. Aquí viene el cámara y dice, hombre, si te pusieras un poquito más así estarías un poco mejor. Viene el director, no, 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 que lo haga así. Y al final la interpretación es un poco tuya, un poco del director. Un poco del fotógrafo y un poco hasta el señor que aguanta la claqueta. ¿Vale?